La 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 Dios santo, hoy es mi sesión de fotos y he decidido hacerme rulos ya que la vez pasada me planché el pelo y me han criticado en todas las redes sociales Que me creo, Rafaela Carrá, Susana Jiménez, ay no entienden que una mujer de 55 años puede hacerse algunos cambios de look Porque siempre hay que hacerse onda sin tener el pelo corto, si queremos podemos usar extensiones y cepillarme y usar el pelo planchado Yo me pongo nerviosa, no se que voy a hacer, no se que voy a hacer, ya llego el fotógrafo Edgar que ha hecho todas mis fotos todo este año Claro que voy a estar muy bien acompañada de tres modelos, ay yo se que ustedes los quieren conocer, pero ellos como me van a ver en esta facha Ay me echaré un poco de laca, no se, no se que voy a hacer Hola como están, soy la señora Jackie Ford, ustedes ya me conocen y hoy les voy a presentar el detrás de cámara de las fotos que he hecho para fin de año He invitado a tres modelos, cada uno de diferentes ramas, pero a la vez modelos, así es que les voy a enseñar cada detalle de la sesión de fotos Que ha estado a cargo de mi gran amigo Edgar, Edgar que todo el año pasado y este año se ha encargado de las fotos que he puesto en mis redes sociales Y en mis publicidades para mis espectáculos que he hecho y sobre todo este video está grabado también gracias a Mauricio Gracias a Mauricio que también ha estado conmigo, es un ex, pero como es muy menor decidí que seamos amigos Porque es como un hijo para mí, así que por más que me desea, le he dicho que no, que vaya a rezar Para que esos pensamientos pecadores haga de su mente, porque soy una señora de su casa Así es que vamos a ver imágenes del primer modelo que es el bailarín Félix Morante, primer solista del ballet municipal Que se atrevió a posar a las cámaras de Edgar, así que vamos a verlo Pero ya hay el bailarín Félix Morante, voy a montar por ahí de ahí Una fresa, quiero una fresa para poner acá al modelo Una fresa quiero Y crema champi, crema champi Una, dos, dos Una, dos Una, dos Una, dos No. Ajá. Solo te estoy tomando de la rodilla propia por su segundo. Estoy acá con Félix Morán, te siento fotos para año nuevo. Félix, ¿cómo te sientes? Me siento súper bien. Que traes la frecha. Vamos, vamos. Ahí. A ver. Sí. ¿Me podéis usar el más iluminado? ¡Ah, perfecto! 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 No puedo decir cuáles porque no me acuerdo. Pero quedó todo muy lindo. Así es que vamos con las imágenes. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! Estoy acá tomando un descanso Gracias Kevin Por venir para las fotos El avenido de la iglesia para hacer las fotos El esacólito Bueno, ahora les cuento que hace El por la vida Le saco la sábana porque no está bien Ahora que te mire Uno, dos, va Uno, dos, va Uno, dos, va Uno, dos, va ¿Qué te haces atrás de ese chabón? Me he tratado por la tarde ¿Qué? ¿Qué te haces ahí? ¿Qué? También sale para esta parte ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Kevin me ha dado mucho calor ¡Qué intensas estas fotos! Él es todo un luchador libre ¡Me encanta! ¡Mentira! No voy a decir, ya les he dicho No voy a decir qué luchas hacen Porque me puedo equivocar Pero es todo muy profesional Yo nunca vi nada, no sentí nada Además podría ser mi hijo Yo soy una señora mayor, ya lo repetí 5 mil veces Pero bueno, las fotos están muy lindas Gracias a Edgar Y ahora vamos a ver las fotos Que voy a hacer con Jayce Un modelo venezolano Que es entrenador también Y además hace pole dance y danza ¡Veamos! Oh, sacó el cojín de ahí Para no sacar tu rostro ¡Sí! ¡Gu 같아요! ¡Y Energy Music Tony! ¡Veamos! Get up de nesas ¡A promising fue! ¡A, a la compañía! ¡Ha we��로 la dumpra de v Legends! Arcaначала ¡Hastaaaa la juventud! ¡ERAD¡ ¡Sá!? ¡Espí estás Preận! ¡Espíacia No avó! ¡ logicẹ nos pas! ¡Veamos! ¡Hasta esa oz ¡Veamos! Y ya ¡A mí consciab pronuncia! ¡Veamos! Y ahora ya ¡N tohan de столько! ¡H, He мной! Aunque me gusta la zona que te sale, después te recojo, pero bueno. 1, 2, 3, 2... Estamos acá con Jacer, él es un modelo. Vájate aquí. Venezolano. Jacer, cómo lo estás pasando? Genial, genial. Soy la señora Jackie Font. Me tengo que cubrir porque me da miedo. Ya verán, el detrás de cámara está linda la foto. ¿Sientes algo? Podría ser mi hijo, por supuesto. Mi hijo. que no salga su cosita ay que cansada que estoy y la verdad ha sido un día larguísimo de esta gran sesión de fotos gracias a Edgar y cámara de Mauricio hemos tenido tres modelos que han participado en estas fotos las fotos han sido un poco atrevidas pero no importa porque no importa la edad no importa la figura, el cuerpo hay que atrevernos a ser diferentes en este caso yo me atreví a invitar a tres bailarines deportistas y modelos que han posado gracias a las cámaras de Edgar así que un beso para todas ustedes espero que disfruten este lindo video con el detrás de cámaras durante todo el día desde que prácticamente empecé a arreglarme así es que los quiero invitar a que me sigan en mi Instagram Jackie Ford Oficial y le den a la campanita para que se puedan suscribir y ver mucho más entrevistas este es el último video del año así es que feliz año pasenla súper bien disfruten mucho nos vemos el próximo año adiós 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 adiós